Yo quiero gestionárselas para el carro de él, porque él con este carro se gana la vida, pues. Sí, él se gana la vida con este carrito, pues, hace fletecitos y el hombre no tiene cómo comprar una llanta, porque él con este carro se gana la vida, pues. Sí, él se gana la vida con este carrito, pues, hace fletecitos y el hombre no tiene cómo comprar una llanta. Así que si usted quiere apoyarlo, sí. Bueno, ya lo escucharon, señores. Las llantas están lisitas, lisitas. Así que necesitamos que, por favor, los maruchanes se pongan las pilas y saquen la plata. Miren, necesitamos para hacer nuestras diligencias, diría el chacal. Miren, para ir a darle uso a eso, ¿ve? A la montaña, maruchanes, saquen el dinero, saquen la plata. Necesitamos, así como le mandan a Raspachín, también nosotros queremos. Recuerden, recuerden que dice el hombre estiércol, dice Butute Rodríguez, junto a la perra 512, que somos unos muertos de hambre que dormimos en este carro. Miren nomás qué lujo me doy yo, muchachos, de dormir en este carrazo, ey. Y aunque les duela hasta la asterisco a esos perros, porque vaya que les duele. Mira, Butute Rodríguez, jamás en tu perra vida, Butute, jamás, 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 por más que te duela. Ese es problema tuyo y tienes que vivir con eso. Miren, estas tampoco nos sirven, señores, necesitamos, necesitamos llantas. ¿Usted cree, muchachos, que el chacal no ha bajado dinero? Oiga bien, pidiendo dinero para llantas de Raspachín, como unos 6,000 lempiras dice que necesitan. Oiga bien, porque dice que el carro lo anda ocupando para hacer sus diligencias, es que el hombre trabaja por medio del carro, que es su fuente de ingresos. Entonces, dígame una cosa, usted que me escucha, usted que sigue a ese delincuente. Si el carro es, pues, el medio por el cual este delincuente se lleva el plato de comida a la boca, dígame entonces, ¿por qué no de ahí mismo empieza a ahorrar para comprar esas llantas, ey? Si esas no, esto no es ni del otro mundo, compa, ni que vivieran aquí esas ratas, esas lacras. Lo más que valen esas llantas, las cuatro llantas allá en Honduras, lo más que le cuestan, así de segunda. Póngale que, por ahí, tanteo yo unos 2,000 lempiras, 2,500. Porque las van a comprar usadas esas ratas, no van a gastar lo que se gasta en una de estas nuevecitas, mire. Y no es alucinar ni nada, pero estas casi están saliendo 475 dólares por llanta, ¿ok? Esos no tienen la capacidad y no la van a tener nunca, porque ellos no trabajan, muchachos. Ellos no trabajan, solo piden, piden y siguen sacándole a las personas. Mire, el bacano, ¿cuánto cree usted que el bacano ya se echó a la bolsa? Ya dijo ahorita que ya le mandaron un dinero, por lo menos yo le calculo que le han mandado ya unos 2,500 dólares a 3,000. Por ahí, ya se los echó a la bolsa el bacano, señores. En nombre de Raspachín, en nombre de las llantas para la camioneta de Raspachín. ¿Y sabe para qué ocupe a esa camioneta, a ese cabrón, a esos puercos? Para andar violando niñas, señores. Ellos se van a violar niñas allá en Untocoa, allá por donde vive Raspachín. Solo eso andan haciendo, violando niñas en ese carro, el bacano y Raspachín. Así que no les mande un peso. Eso es lo que yo le diría a usted. Si quiere librarse de alguna maldición en el futuro, no les mande un peso a esas ratas. Porque eso es lo que son, unas ratas, unos ladrones. Mira, chacal, mira, Butute Rodríguez. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perra 512, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para eso me gustan estas delincuentes, señores, para estarlos exponiendo. Mira qué bonito el paisaje que tenemos acá. Miren nomás qué chulada. ¿Eh? Miren nomás. Eso es lo que les duele a estas ratas. Dicen que uno se mantiene de las vistas. De las vistas que le dan los videos. Uy, que estos tontos. Miren lo que han venido a tomar aquí. Dicen que uno vive de las vistas, señores. Nada de eso, muchachos. Nada de eso. Nada de eso. ¿Usted cree que las vistas de unos videos, usted va a sacar gasolina para eso? ¿Usted va a sacar gasolina para una semana en esta? En esta que ve parqueada ahí. ¿Usted cree eso? Motor 5.7 V8. ¿Usted cree? No, señores. Esa es una mentira. Una... Una tontería de parte de quienes piensan de esa manera. Así como el chacal. Así como el hombre globo. El hombre estiércol. Así como... Butute Rodríguez. Así como la perra 5.12. Todos ellos piensan de esa manera, muchachos. Porque ellos son los que pasan mendigando. Mire, la perra 5.12. Allá pasa llorando en los 7-Eleven afuera. Pidiendo una moneda para poder sobrevivir. ¿Cómo la ves de ahí? Para poder sobrevivir, muchachos. Yo necesito hacer videos para vivir. Para darme de comer. No, señores. No necesito. Pero me gusta. Exponer a estas ratas como lo que son. Y que la gente los conozca. Y al que no le guste, cáigale. Cáigale. Y aquí lo esperamos nomás. Ya saben. Butute Rodríguez. Perra 5.12. Hombre estiércol. Violador de niñas. Tráigase nomás las cuatro tablas. Porque... Ya sabe lo que le espera. Ok. Y les recuerdo. No le mande un peso al chacal. No le mande nada. Porque ese es un ladrón. Así como le dije. Mínimo ya se embolsó sus... Por ahí sus 1.500 a 3.000 dólares. Nomás. De un día para otro. En 24 horas. En el estar pidiendo dinero. Mire. Para las llantas. Mire. Nomás en eso muchachos. Así como usted lo escucha. Cuídese. Saludos. Y será hasta la próxima. Y esto no es por presumirle a nadie. Si estas chingaderas. Usted se muere. Ahí quedan compro. Ahí quedan. Solo es para taparle la boca a estas ratas. A estas basuras. Amigos. Será hasta la próxima. Bendiciones y saludos. Para todos nuevamente. Ain't que estudiar. Un saludo.